¿Sabes qué es Azure? ¿Y un CRM? ¿Y en qué momento comienza la disrupción digital? Ellos, ya sí, parte del alumnado del tercer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas de la UPV, ha conocido de primera mano las estrategias de venta de la multinacional Microsoft. Ha sido una clase especial, porque ha vuelto a las aulas Juan Castiblánques, que hace tres años salió de ellas. La universidad, obviamente, me ha dado todo lo que tengo hoy para llegar hasta aquí. Al final, estoy donde estoy por la universidad en la que estudié y los conocimientos que me trasladaron en su momento. Pero también hay que decir que, bueno, pues, al principio echaba un poco de enfata ese contacto con el mundo real. Por eso se puso en contacto con la UPV para trasladar en una charla su experiencia en la empresa donde trabaja. La transformación digital de las ventas es el título de la ponencia que ha ofrecido junto con el gerente de ventas para España y Portugal. Lo importante es tener las fronteras éticas muy claras, poder decirle a los clientes qué necesitan, qué no necesitan, y poder desarrollar la necesidad del cliente junto con ellos, siempre, obviamente, manteniendo el objetivo de la empresa y el objetivo del cliente. Si llegamos a una relación ganar-ganar, creo que esos mitos del vendedor charlatán se tendrán que ir poco a poco. Inteligencia artificial, servicios cognitivos y Big Data en tiempo real son herramientas que se utilizan para conectar con el cliente y adelantarse a sus necesidades. Así, intentan aumentar las ventas. La conferencia ha conectado la realidad empresarial con el conocimiento universitario y se espera que sea el principio de una fructífera relación entre Microsoft y la UPV. Finalmente.